buenos días familia de youtube señores y bienvenidos a un nuevo videíto más aquí en su canal favorito el mejor canal del mundo mundial hijo guapo chica nombre hay que quedarse casuqui no solo pues va así es que señores bienvenidos a un nuevo videíto más en el cual vamos a ver la reacción de nuestros amigos de julio y rocío de gozando la vida blogs al entrar aquí a la imponente laguna de alegría vamos a ver qué dicen ellos para ver si así es que vamos a ver la reacción de ellos hoy como subpresidente les aseguro el salvador si vale la pena ajá como ven que les parece la laguna ya habían visto vídeos ustedes de esta laguna no había visto pero que vale la pena venir hasta aquí o no para que sí para que es bien distinto el estar que verlas por una pantalla y nunca me hubieran imaginado y esto es una belleza escondida verdad si porque yo no me imaginaría esto venir desde allá abajo y de ver en las calles que hemos venido este es un cráter se dice que este es un cráter si es un cráter si la verdad que la intención de nosotros era venir y volar el dron y volar el dron pero fíjese que ahorita mira el clima como está mire aquí el cielo está pero súper súper despejado pero mire cómo les hace la ropa a ellos el viento realmente el viento se siente fuerte va si y que se va a animar a volar el dron así a ver cómo responde la verdad que si el viento está ahí es que como son ráfagas de repente se suelta un viento bien fuerte bien fuerte así es que vamos a tratar de volar en la orilla vamos a ver si ve algunas imágenes de dron aquí ahorita en este video hijo es porque lo pudimos volar si no ni modo hijo no nos vamos a arriesgar que nos va a caer el colibrí aquí en medio de esta gran laguna mire ve es que la verdad esto es bonito espere voy a subir el dron para calmarte gran dron va a ir a una espoladita de la nena es que uno lo ve y lo ve y lo ve y lo ve y no cree va va que sí hay partes que sean albernes y puestos verdes cambia de color por eso es que a este le llaman la esmeralda porque realmente es como una esmeralda que cambia de color dependiendo de donde usted esté así es el color que se va a ver así es que no la verdad señores esta es una joya que solo en El Salvador la tenemos así es que vamos a dar la vuelta aquí en toda la laguna a ver si nos detenemos en otras partes esperamos detenernos allá en el lado de enfrente donde está la tierra blanca y que es donde está la mayor parte de azufre ahí hay azufre ya así en piedra lo amarillo que es mira ahí es azufre hijo así es que vamos a ver mire por allá está el palmito hijo por allá está mire allá está el palmito así es que es lo que nosotros queremos ver con tomas de dron pero quien sabe que lo logremos volar porque las ráfagas de viento aquí son bien bien fuertes mire como se mueven los palitos así es que uy ya me voy a caer tron yo guarde hijo ya me voy a botar esa piedra allí ve así es que así es señores andamos aquí en la laguna de alegría con nuestros buenos amigos de Gozando la Vida VLOX así es que estamos aquí mire ellos hay tanques solo son en sesión de fotos hijo ahí andan en sesión de fotos pero la verdad un lugar muy recomendado para que usted lo visite aquí en El Salvador en la parte oriental de nuestro lindo país como es la onda vos andabas aquí como fue la onda y contame como fue pues grita o sea que no es paja de eso pues en la noche se quedaron ustedes aquí y grita si hayan chillido o sea que si de veras se escucha no es casaca eso pues vos aquí estabas también y los tres y a dónde se quedaron a dormir ustedes y así al aire libre se quedaron y de verdad se ponía ahí la sirena la vieron ustedes y se alcanza a ver pero dice que aquí fue un muchacho vino aquí él solo y le gritó la sirena y por la música se lo llevaba a él para adentro a nombre o sea que no es paja que lo llevó pues y se lo lleva ya no si hay el chamaco ya no le da yo por si como no lo llevó para adentro cuando deja la gana si lo tira y ahí lo hay en vez en la mañana lo llevan en el túnel que ella vive se lo llevan en el túnel que ella vive ahí en el centro de la laguna está ahí está un muevo a nombre vamos a ver ahí veis quiere nos ponemos una tanga aquí y vamos a ver tal vez nosotros no pero es que nosotros ya estamos casados y ya estamos viejos babos o sea que nosotros sí a este chale que ya lo puede jalar sí crees que te lleva boche le dije que ahora va guapo mira allí ah crees que te jala es como una diputada joven pero la cara la cambia como joven a nombre ya cuando se la va para adentro ya cambia de otra ya es viejita ahí ya se ve pura viejita a nombre quiere que le hace una musiquita le canta para que se le enamore de ella a nombre después allí se la está llevando a ti pero y como si vos estás vas afuera y escuchar la música te jala o como es no sé si se puede ir a un poquito más a hondo hasta aquí que le llegue el agua hasta aquí y él toma en la cabeza así y que ella lo vea allá se lo lleva y se va para el agua ella también se lo va para allá para el lugar que él está pues lo agarra la pata y se lo lleva a nombre o sea que pero eso es en la noche así de día no pasa eso tal vez día sí va porque después de hogar va pero no es hondo pero eso más que todo en la noche pues no julito tenemos que venir un día a la noche a dormirlos aquí para oír ese silbido silbido es o que es como una trompetilla algo así y lo escuchaste así a la neta escuchaste la cancióncita vos también la escuchaste un día cuando un domingo era a nombre cuando vinieron todas las gentes aquí ajá a nombre y así vaya a ver julito es que la gente de aquí cuenta historias así uno cuando las cuenta en un video la gente le dan paja vaya kazuki pero vaya y como estos hipotes que han venido a dormir aquí y así como historias así un montón de gente le cuenta cosas aquí a uno sí sí la más conocida es la de ese palmito que está allá arriba de ese palmito no saben nada de ustedes tampoco no saben historias de palmito ustedes a a no que nunca se secan ni crecen y la gente que quiera llegar hasta ahí se vuelve loca así dicen también ya no la habían oído ustedes ah pues pregunten van a ver que no es para lo que les digo pero a ver para nosotros que a nosotros nos cuentan esas historias y como ustedes nos están contándolo en la sirena en medio del pelón de las piedras ahí está el bojadito verde ya lo viste va ese y nunca llega se pierde la gente no llega hasta allí dicen tal vez no quedas loco ahí le dije que queda loco uno después los contaba bueno amigos si nosotros seguimos aquí en este bonito lugar pues mira ahí anda julito y anda hermano rocillo con gozando la vida bloque ellos andan tranquilos ya se fueron a mojar las patricias hijo ya ahorita pues andamos al otro lado las primeras imágenes que ustedes vieron es exactamente el lado de enfrente así es que aquí andamos nosotros y pues les vamos a dejar unas tomitas aquí bonitas del colibrí 503 señores así es que espero disfruten esas tomas y sigamos con este bonito video vámonos vous disculpas un látent vous aprox non ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video